La pone Carlos Ruiz, buscando a Longo, a la media vuelta, ¡Longo! ¡Bolazo! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡Longo! ¡Gol! ¡Lazo, lazo, 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 lazo! Aparece Mola, Longo, Longo, Longo que cae, Longo la marca, eso había acabado un gol y vale, ¡eh! ¡Gol! ¡Mola! ¡Gol! ¡Lazo de Alex Mola! Mueve la barrera, se mueven las marcas, la línea, quien viene, Saúl la levanta, gol de Forlín. ¡Gol! ¡Forlín! ¡Gol! ¡Sigue a costa! ¡Sigue a costa! ¡Plena carrera para Mola! ¡Mola, Mola, 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 Mola! ¡Gol! ¡Sí, golazo, Mola! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo, lazo, lazo, lazo! ¡Iván Tres del Club Deportivo Tenerife! Ahí se viene el 21 del Nástic dentro del área. La bicicleta de Omar Perdomo, el disparo al palo largo. ¡Gol! ¡Del Nástic de Tarragona! ¡Gol! ¡El gol de Omar Perdomo en el 36! El rechazo todavía favorece a Raúl de Tomás. La bicicleta dentro del área. Ahí sigue, mete el centro. ¡Gol! ¡Del Rayo Vallecano! ¡Se adelanta el conjunto madrileño! Gracias a la buena jugada de Raúl de Tomás, que remachó con pierna derecha Unai López. Ya se cantaba en la grada del Ramón de Carranza como gol a Madera. ¡En el segundo palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Cádiz! ¡Gol de Álvaro García! Cuidado, Jona, intenta darse la vuelta. No ve espacio para armar la pierna para el golpeo. ¡Gol del Cádiz! ¡Gol! ¡Gol de Álex Fernández! ¡Qué bien se han asociado ahora! Y sé de un equipo que lo consigue, que es muy fuerte. ¡Cuidado, Carmona! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Sevilla Atlético! ¡Marca Carlos Fernández! Por la parte inferior de la imagen aparece ya Álvaro García. Salvi, Salvi, Koenig. Elimina Koenig. ¡Salvi! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Salvi! Va a llegar, va a llegar Álvaro García. Se planta en la línea de fondo. ¡El balón para Moja Traoré! ¡Gol! ¡Gol del Cádiz! ¡Entrar y marcar! ¡Ojo! ¡De nuevo a la ocasión! Esta sí que también puede ser buena para el Papu. Se marcha Papunasvili y va a marcar. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Realza golza, ahora sí! ¡Gol! Papunasvili que marca el primero. Borja Iglesias dentro del área. La compañía Papu va a definir. Borja Iglesias, gol. ¡Gol! 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 Del Real Zaragoza marca Borja Iglesias el segundo y es su décimo tercer tanto en la Liga en 2-3 esta temporada. Digamos... Claro... ¡Oh! ¡Atención a ese balón! ¡Gol! 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 ¡Gol del Lorca! Le vuelve a caer el balón a Íñigo Aguara. De nuevo centro, Bruno Perona. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Preparado el 10. Viene Aleña de Zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Aleña! ¡Gol! ¡¡Gol! ¡Gol! ¡, del Barcelona B! En el mini-estad, ¿eh? ¡Aleña a Belruid, a Oleñá be Elruid! ¡Abel, Abel, Abel! ¡Abel, Abel, 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 Abel! ¡gol! ¡Abel! ¡Gol! ¡Gol! La pone Guillermo Segundo, palo, buenas, 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 ¡gooool! ¡Gooooool! ¡Milla! ¡Gooooool! ¡Del Club Deportivo Numancia! ¡Pere Milla sí! A la batalla por arriba, Nacho en la frontal de Amanca, ¡golazo! ¡Qué golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Papé! ¡Gooooool! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo de Pappé, de Amanca para el empate a dos! Reyes alcanza el cuero, Reyes entra, Guardiola... ¡Gooooool! ¡Gol del Córdoba! ¡Gol número 16 en el curso y este puede valer oro! Ahí está Johnny, Johnny se queda dentro del área, delante Jorge Palazzi, el primer tanto del partido, como no, tenía que ser Johnny el jugador más peligroso a lo largo del encuentro para el Sporting, su velocidad le ganó la posición por delante de Ángel Bastos. Tenta llegar Sergio Marcos, Johnny que se va abriendo, recorta, frena en seco, espera la llegada de sus compañeros, el balón se pasea por el área y el segundo tanto es de Carlos Carmona. Contragolpe letal del Sporting, lo conduce Johnny Rodríguez, finaliza Carlos Carmona, siete goles ya para el Mallorquín esta temporada. Carlos Carmona, gana la espalda, Víctor Díaz, el centro para Pablo Pérez, el remate de cabeza y el 3 a 0 para el Sporting. Un gol que hará mucho para la confianza de este joven futbolista, Pablo Pérez, le ha costado tener minutos esta temporada. Puede haber más goles porque Nanomesa va a levantar a la portería, deja atrás a David García, Nanomesa con el cuarto para el Sporting, se quieren sumar todos a la fiesta. Y la cultural y deportiva leonesa que se le está haciendo eterno esta recta final de partido. ¡Gracias!